Sobre los tejados se duerme la tarde Humo de un cigarro que fuma Gardel Cuando hay abundancia se hacen muchas chorradas Cuando sobra, cuando falta, pues un mendrugue pan y tiras para adelante Cuando hay abundancia y opulencia, pues ya se cometen muchas... En esas épocas se vendían discos, gracias a Dios y a los dioses y a todos los santos Era maravilloso, se vendían discos, era estupendo Es lo justo que un músico se hace un disco y lo vende, pues se lo paguen Entonces, pues ante esa situación y esa posibilidad, pues te vas a hacer el chorran por ahí Yo podía haberlo grabado en Torrelodones Pueblo, en Cáceres, en un estudio de un amigo Pero es que mola ir a Londres Eso era el efecto y el resultado, tanto en las revistas musicales Popular Uno, musicales pre, vibraciones Yo venía de todo un tiempo de revistas musicales, no había redes, evidentemente, faltaba mucho Gracias a Dios, en ese momento éramos muy libres Ha venido, yo qué sé, tal artista, crónica desde Londres Ha venido a grabar un grupo español, Barón Rojo ha grabado en Londres Y pues, joder, yo también quiero ser como Barón Rojo Quiero grabar en Londres y tal Ese tipo de chorradas, ¿qué más daba? Pues es que aquí hay un sonido Es que la sala de grabación tiene una reverberación especial Pero qué chorrada, una sala Pum, cha, pum, pum, mega, ruido ahí, rock and roll Qué más daba, pero molaba Es que he ido a grabar a Londres, te tirabas el rollo Yo nunca he sido así en esa onda, pero Digo, oye, ¿por qué no hacer un viajecillo a Londres? Ya que estamos Lo importante son las canciones Al final, es algo ya muy sabido Que una canción buena, mal grabada Pasa, pasa para adelante Pasa la prueba del algodón y tira para adelante Una canción mala, pues muy bien que la grabes Sigue siendo un tostón de canción, un coñazo Una canción buena En las condiciones más precarias brilla, es un diamante Entonces, luego ya para dorar la píldora Y acabar ya la pedrada Me fui a mezclar a Los Ángeles Ya en plan, venga, ya que estamos Y tal, no sé qué Lo mismo, otra chorrada Pero muy bien, porque te lo pasas bien También yo siempre he pensado Joder, el tiempo que estoy haciendo un disco Esos meses no volverán No son meses Venga, cuando esto acabe ya haremos No, no, lo que tenga que hacer Lo tengo que hacer ahora Durante este tiempo Entonces pensé, oye, pues ¿por qué no? Y me apeteció y lo hice Y en esas épocas, ya digo, se vendían discos Se podía y se despilfarraba Esa es la verdad también, ¿no? Eran otros tiempos Yo este disco lo hice así No me arrepiento, al contrario Lo pasé como los indios Y bien, o sea, ahí está el disquito 12 pulgadas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!